A ver mis amigos de la banda San Rafael, vamos a cantarnos el corrido del profe David Moreno. Pues arránquense, mis tremendos hermanos Gómez. Aquí comienza el corrido, lo que les digo es muy cierto, los versos fueron compuestos para un gran amigo nuestro. David Moreno Arellano, un distinguido maestro. En Tepalcingo nació, Morelos bendita tierra, el hombre desde chiquillo, fue inteligente en la escuela. Ayotzinapa es testigo, ahí terminó su carrera. Sus padres eran muy pobres, pero él nunca se rindió. Cuando hay talentos señores, de nuevo se comprobó. Aquel humilde muchacho, a buen maestro llegó. En Taretaro y Amuco, buenos alumnos formó. Su vocación de maestro, buen resultado le dio. En Coyuca, en la Cuauhtemo, ahora es el subdirector. Sus tres hijos y sus nietos, su madrecita querida, son la riqueza más grande, que le haya dado la vida. Su esposa, Georgina Gómez, una dama distinguida. Los problemas de la vida, siempre los ha superado. Las mujeres, su delirio, cositas que le han gustado. De veras el toro es fuerte, siempre así lo ha comprobado.